Candy, 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 candy Me gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la contene El comentario se ha regao Ella gana por nocao Al parecer el chintita se mantiene Me gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Y filme a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar Le cambié, te baila todas las canciones Y tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga leja Que todas le envidian Dicen A la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu bella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban Dicen que el novio está trancado en la calle Por eso se pone que anda bien loquita La abuela de ella dura que es una angelita Y su trato es que hablan mal de su nietecita Aunque me dio la tirao Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Pero Kinky Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky Natty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chex y Manny Flambe Flambe, Flambe Loni, 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 Tum, Tum La sociedad Una vez más enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Loco en sex Las dos ayerí Los que saben tiemblan Con un poco de reggaeton Con el Loni, Loni, Tum, Tum Dile, dile, dile Durante el call Te llamo el mal Que se me plame Mena record Hey, hey Le gusta, le gusta, le gusta Hey, hey Le gusta, le gusta, le gusta Hey, hey Le gusta, le gusta, le gusta Hey, hey Gracias por ver el video